Hola chicos, ¿todo bien? El día de hoy vamos a estar mejorando a... No puede ser, el mismísimo Mateito el Tomate me está invitando a una partida, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo está esta hermosa comunidad? Bueno como ya se presentó el dios de Brawl Stars vamos a hacer una partida. Empezamos la partida con el dios agarrando una caja, y yo el manco agarro una también. Literalmente él está farmeando cajas a lo loco, lo más probable es que gane Wafaa. Literal se bajó a toda la partida él solo. No sé por qué no tiene la maestría del gay de Edgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!